Y 56 de la mañana, seguimos con la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses. Muy buenos días, mi querido coordinador. Buenos días a todo el equipo, el Dream Team de la radio. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde tempranito todos los sábados aquí en Sol de los Sábados. Inicio mi comentario hablando sobre una denuncia que me ha llegado por varios medios, uno de ellos por redes sociales. Y precisamente inicio con esto, primero el número uno para hablar de la desinformación y el número dos para aclarar la situación de dicha denuncia. Por las redes sociales me llega una denuncia donde sale un post de una persona diciendo a una semana de la tragedia que ha tenido un saldo de vidas y millones de dólares en pérdidas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional está cometiendo la demencial operación de cubrir la laguna de alivio de la urbanización Fernández. Por favor, ayúdenme a compartir esto. Está ocurriendo en este momento. Con referencia a esa denuncia, la cual saludo a la ciudadanía que esté pendiente de las cosas que se están haciendo aquí en el Distrito Nacional, quiero hacerle la salvedad y explicarle qué está haciendo el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la laguna, el Parque Fernández, ese espacio público muy conocido por el Polígono Central aquí en el Distrito Nacional. Ya alrededor de hace 18 años que se viene haciendo un estudio, haciendo pruebas y estudiando las zonas para luego comenzar un diseño de lo que va a ser el verdadero Parque del Fernández para poder solucionar la situación del drenaje en este sector, que como muy bien saben, los que viven por ahí o zonas aledañas, saben que es un espacio donde siempre han habido muchas inundaciones y nunca ha tenido una respuesta eficaz en las diferentes gestiones pasadas del Ayuntamiento. Lo más importante de esto es poder llegar a hacer una intervención donde el espacio público se pueda rescatar, pero al mismo tiempo también podamos resolver el problema pluvial que existe en el momento. Por lo concerniente se están haciendo 23 filtrantes adicionales en dicho parque y encima para quedar un parque para el disfrute de cada ciudadano. Quisiera ver si en producción me pueden colocar una foto de lo que será ese parque. Ese es el parque que está en la Winston Churchill que da para la urbanización Fernández justamente al lado del plantel policíaco que hay ahí, el cual también se va a remozar. Son 23 nuevos pozos y 25 pozos que se le están dando mantenimiento actuales para un total de 48 pozos. Con esto se va a resolver esa problemática que por años ha impactado a toda esa comunidad. Entonces, aparte de esto, esta intervención va a contar con un parque de 1.500 metros cuadrados que estará al lado de la Winston Churchill. Álboles, arborización, luminarias, zafacones y un parque lineal. Quiero hacer una salvedad de que este espacio se está remozando por la gestión que ha sido, se puede decir que el buque insignia de la gestión de Carolina Mejía ha sido precisamente la recuperación de los espacios públicos y con la ayuda del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien en diferentes ocasiones ha demostrado que es un presidente municipalista y que apoya a los gobiernos locales. Una invención de casi 50 millones de pesos. Y le hago el aclarando a estos ciudadanos, municipios, que han querido desinformar a los capitaleños con referencia al Parque Fernández de que se están trabajando y que esto va a ser una obra que se va a entregar en febrero del 2023. Les digo que se mantengan atentos, que sigan observando, que sigan denunciando para nosotros poder seguir aclarando lo que está pasando en el Distrito Nacional, lo que el Ayuntamiento del Distrito Nacional está haciendo en los espacios públicos de nuestra capital. Quiero aprovechar para felicitar también a la alcaldesa, quien ha tenido una visión muy para el beneficio, el bienestar de los ciudadanos con esta recuperación de espacios públicos en nuestra capital. Y también, pasando a otro tema, quiero saludar la forma en que se ha manejado el Estado Dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y también reconocer la labor que viene haciendo el Plan Social, donde hoy, a ocho días de la situación que se dio aquí en la capital con las lluvias del sábado pasado, se han entregado más de 100 mil raciones de alimentos, se han impactado todos los sectores que fueron los más perjudicados por dichas inundaciones, dichas lluvias. Hemos estado día tras día dando seguimiento de manera personal, tanto la alcaldesa como las diferentes instituciones que han tenido, que se han encomendado para los mismos. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien se ha hecho eco, quien ha estado de manera presencial en cada uno de los sectores que han sido impactados por dichas lluvias, tanto en la 800 como en los girasoles, aquí en los platanitos, en el Quisqueya, que lamentablemente fue uno de los más perjudicados de la circuncrición número uno, y decirle que no los dejaremos atrás de que estamos trabajando con ello y hasta que vuelvan completamente a la normalidad y puedan seguir con su vida cotidiana, estaremos ahí tanto el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el grupo de regidores, el gobierno central y todo el colectivo que está, las juntas de vecinos y todo el colectivo que reside en estas zonas tan perjudicadas por dichas lluvias. Termino mi comentario reflexionando sobre para qué utilizamos las redes sociales, si para informar o para desinformar, y le hago un llamado a la ciudadanía de que se mantengan así atentos como están, pero antes de querer dañar, primero investiguemos qué está pasando, como es el caso de esta denuncia que se hizo con el Parque Fernández, lo cual será un parque para el bienestar de los capitaleños, para el bienestar de esa comunidad que por tantos años ha tenido esa deficiencia, y hoy gracias a la Alcaldía del Distrito y a la gestión de Carolina Mejía, se convertirá en un espacio para el disfrute de cada uno de ustedes. Cambio y fuera.